La toita es dulce, la toita es maigna La toita es buena, es rica, chorosa, la toita, me gusta La toita es rica, la toita es la toita La toita es buena, es rica, chorosa, la toita, me gusta ¡Gracias! 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 Me gusta bailar con Lola Porque Lola baila bueno Ella se deja llevar Y a la negra le gustaba rapidito ¡Y rápido! ¡Rapidito! ¡Ay, Rápido, Rápido, Rápido! ¡Ay, Rápido, Rápido!